Lo que vamos a escuchar es la segunda parte de la nota que hicimos, repito, no me canso de decirlo, con uno de los más lúcidos y más reconocidos, porque lo de lúcido puede ser uno bien personal y punto, ensayistas, investigadores sociales, escritores, por cierto, de Cuba, dicho sea de paso, la Feria del Libro, ayer aquí en La Habana, no, hoy, en este momento, se le está dedicando precisamente a él, a Fernando Martínez Heredia. Desde que llegué aquí, desde que llegamos con nuestro equipo, hemos escuchado sobre todo la figura, cambio de mentalidad, hay que cambiar la mentalidad. Si me tomo, por ejemplo, del discurso de Machado Ventura, el otro día, en Ciego de Ávila, cuando el acto aniversario por los 58 años del asalto al Moncada, me tomo de dos frases. Una es, no puede ser que cada cosa que aprobamos duerma años y años el sueño de los justos en un cajón. Y la otra es, basta de prejuicios con respecto al sector no estatal de la economía. Son dos frases casi literales del virtual número dos de la escala, ¿no? Yo pregunto, porque es un debate que he escuchado entre corresponsales, en algún diálogo callejero. ¿Se puede cambiar la mentalidad? ¿El cambio es operable? ¿El cambio de la renovación dentro de la revolución es operable? ¿Es que por parte de una generación de 40, 50, 60, que ya se habituó a funcionar de una determinada manera? ¿Es ese cambio de mentalidad posible por parte de la mayoría de quienes están? ¿O una revolución dentro de la revolución es pensable desde nuevas capas absolutamente? Mira, hay dos o tres cosas en tu pregunta. Una de ellas es que todo puede ser convertido en frase. Es decir, lo del cambio de todo lo que debe ser cambiado, que Fidel planteó hace 11 años, yo lo escucho casi todos los días por la radio cubana. Y sin embargo no ha perdido su importancia tremenda. Lo del cambio de mentalidad, el presidente, el compañero Raúl, lo dice de todo lo más fuerte que él puede. Incluso en diciembre pasado, cuando el cierre de la Asamblea Nacional Última, ahora vamos a tener la semana próxima, la otra vez. Él ahí se puso prácticamente insultante con la burocracia nuestra. Diciendo su incapacidad muchas veces de cambiar de nada, no de mentalidad, de nada. Bueno, por un lado está el problema de que no es repetir mucho algo lo que lo convierte en realidad, aunque pueda ayudar a que se tenga en cuenta. En segunda cuestión, las personas muy adultas cuando más pueden ser reeducadas. Educación, educación que con buen tiro se logra con los más jóvenes y con los niños. Ahora, esto no quiere decir que sea imposible. Y entonces, yo lo que sí pienso es que los procesos sociales y políticos de gran importancia necesitan varias variables a la vez. Varias variables a la vez. Entonces necesitan convicción, necesitan medida, necesitan debate, discusión. Cuando no son violentos necesitan mucho de la discusión, del convencimiento. Cuando son desde el ejercicio también del poder necesitan de una legalidad. Nosotros necesitamos que la ley rija por sobre todos, que la arbitrariedad no tenga lugar y que la ley rija por sobre todos, por ejemplo. Y eso es un elemento que ayuda a cambiar las mentalidades. Si tratamos de, por favor que se entienda bien el término, tratemos de desintelectualizar el diálogo, que igual está riquísimo, y escuchémoslo a Martínez Heredia contar de la manera más llana posible, no simplificadamente o simplotamente, sino simplificadamente, Eva. ¿De qué hablamos en Cuba cuando hablamos de una burocracia que no sirve para nada? En términos cotidianos, de la vida cotidiana. Eso es muy bueno porque, porque como burocracia tiene una carga, una carga política detrás, a veces no nos resulta muy eficaz hablar de ello. Entonces, burocracia se ha convertido en un insulto. Los insultos pueden servir a veces, pero solo a veces, y de lo que estamos hablando prácticamente no sirven. Es decir, por un lado, resulta impresionante cuando usted ve la costumbre que tienen en muchos lugares de no tratar de resolver ningún problema. Y cuando eso lo hace, una persona cuyo trabajo es resolver los problemas, estamos frente a una situación que, si uno se pone muy duro, le llamaría contrarrevolucionaria. No hay que ser tan exagerado. Pero no es a favor de la revolución. Segundo, cuando a veces usted tiene 8, 10, 12 y hasta 20 medidas acerca de la misma batería y que varias de ellas se contradicen, usted dice, bueno, ¿quién ha sido el campeón de la confusión que ha sido capaz de crear tanto? Ahí ya entonces no es la persona que lo ejecuta, sino el malvado que se lo da a ejecutar, porque el otro no sabe qué hacer. Y tiene mil cosas que hacer y no hace ninguna. Cuando hace una, hace mal tercero. Cuando tenemos la introducción de la corrupción. La corrupción a diferentes niveles tiene diferentes significados. Y yo no me equivoco contra la corrupción de un grande y la corrupción de un pequeño. A veces los más pequeños lo que están tratando es de sobrevivir. Yo no le llamo corrupción, yo le llamo como un acto no legal. Pero el que está desempeñando una función y es capaz de cobrar por ella al que la necesita y tiene su derecho a ella, es un delincuente. ¿Qué sucede? Tenemos ahí varios significados, varios niveles, incluso varios niveles de peligrosidad. De las seis visitas que yo le hice a Cuba, siempre me encontré en etapas diferentes, en las cuales yo sentía que había una, tomémosle, utopía convocante. Yo no entiendo muy bien, no estoy percibiendo cuál es la utopía convocante en este momento para el pueblo cubano. Uno imaginaría, por ejemplo, que una utopía convocante podría ser convocar a una verdadera revolución en el tema de la vivienda, sobre todo aquí en La Habana. Es casi ya sempiterno el drama con ese aspecto. Digo, entiéndase bien, algo más material para utopizar que decir hay que cambiar la mentalidad. ¿No es así? Cuando tú dices utopía convocante, y pones un ejemplo tan bonito, a mí me recuerda, por ejemplo, aquí mismo en Mariana, un barrio muy obrero, un municipio lleno de gente trabajadora, más al oeste, en esta ciudad. Opiniones interesantísimas acerca de cómo reorganizar la economía, muy socialistas. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de cooperativas, ahí seguida aparece alguna persona culta que dice, la cooperativa, y entonces, o habla muy mal de ella, o habla muy bien de ella. Pero en ambos casos, yo no me lo imagino como cooperativista, sino como un intelectual hablando de cooperativas. Y sin embargo, si a mí me dicen, se está lanzando una campaña maravillosa, que es, vamos a hacer casas entre todos, vamos a arreglar las casas para que no se caigan, toda casa que arreglemos no hay que hacer otra más. Y vamos a hacerla convocando, no sólo a la gente capaz de trabajar, sino a la gente capaz de enseñar a trabajar a los demás, de enseñar a usar menos materiales. ¿Tiene alguna influencia en Cuba a nivel político-social, llamémosle? Que Latinoamérica, que particularmente Suramérica, haya pasado a vivir una etapa que Rafael Correa ha definido como un cambio de época, y que algunos no tienen muy claro, sino es simplemente una época de cambios. Me refiero al fenómeno, o a la particularidad de un Evo, de un propio Correa, de Chávez, más allá de sus circunstancias de salud, que daría para otro debate largo. No sé si querés incluir a la Argentina en esto que al comienzo denominabas que se relaciona con que Cuba es esto, o es un retraso fenomenal, al revés de otras geografías en las cuales sí hay instancias intermedias. ¿Tiene alguna influencia esto en Cuba? América Latina, para nosotros, ha sido la región del mundo más importante en todo el proceso revolucionario. Ahora, lo fue de un modo tal, en la primera etapa de la revolución, que nos brindó una posibilidad tremenda de ser superiores al modo de producción existente en Cuba. Para nosotros, América Latina está cargada de un sentido que es fundamental para la ideología revolucionaria en conjunto de Cuba. En los 90, hemos regresado hacia América Latina completamente a partir de relaciones estatales, de relaciones económicas, pasaron de ser un 2% a un 50%, y de las relaciones económicas, quiero decir. Sin embargo, tenemos ahora una respuesta latinoamericana preciosa, que es lo que llaman el socialismo del siglo XXI. Nos hace darnos cuenta de que nosotros hoy no estamos señalando el camino, pero tenemos la posibilidad de beneficiarnos de una idea, por ejemplo, de la pluralidad, pero de la pluralidad entre revolucionarios. Fernando Martínez Heredia, ensayista, escritor, a él le ha sido dedicada la Feria del Libro de este año aquí en La Habana, investigador social, uno de los mejores testimonios que hemos conseguido aquí, en nuestra presencia en Radio Rebelde, desde la cual le damos paso a las once y cuarto de La Habana, de Cuba, a los avisos. Gracias.